bueno mi gente aquí estamos con otro bonito vídeo para el canal el tarú gt espero que pues se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren a la hora que vayan a ver este vídeo pues ya tengo ratos la última vez que hice el en vivo creo que ya tiene como dos semanas creo no muy me acuerdo pero pues ya no logré comunicarme con la persona que quería la verdad no sé no sé qué hacer no sé qué voy a hacer y no 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 sé cómo cómo seguirle pero bueno cambiando de tema un poquito dejando dejando atrás es esa plática pues como pueden ver el título como pudieron ver el título y hablar nada más nada más y nada menos que de un gran cretino que ya muchos conocen que muchos desprecian por por mentiroso bueno yo digo mentiras pero pero no he robado no he robado como este gran cretino sinvergüenza ya nadie lo quiere en primer lugar no es ni de jabalí llegó a invadir jabalí no más porque si entró ahí lo al igual lo pueden sacar de ahí segundo ha robado dinero ha robado grandes cantidades de dinero que lo han visto en el canal del primo manolo donde le ha tirado es un con hacha ha venido a darle con hacha y el gran sinvergüenza no tiene vergüenza ha robado porque pues ha pedido dinero han mandado bastante dinero personas para hacer la casa de creo que la casa de la casa de abril la casa de no sé qué otra muchachas y al final no hizo nada se robó ese dinero para la época andaba con xadia creo que le dio todo a xadia y pues estoy hablando pues nada más y nada menos que de miguel verdad ese gran cretino mentiroso ladrón puerco pedófilo todo todo lo traje todo todo lo traje este güey que la verdad no merece no merece que pues a él ya bueno que él ya lo dejó ya en su cara le dijo ya no hay amor ya no te quiero ya esto el otro ya él y dan 8 por la alcantarilla nada 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 y pues ahora me enteré que andaba con otra muchachita de ahí del canal de él vamos a ver si lo vamos a decir lo encuentro aquí me enteré me enteré por ahí me contaron a ver si las malas lenguas por ahí me contaron que anda con esta muchacha ve al cabal cabal aquí apareció vean que anda con lady lady no sé la que la ley de la piocha me enteré así se cristian yo no sabía la verdad yo no sabía pero en christian quiroa me dice no 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 fue él a la piocha bueno ella pues la muchacha de clay clay lady lady andale me enteré que anda con con miguel Pues bueno Me enteré de que él anda tratando De enamorarla, anda tratando Queriendo con ella, es un gran Pedófilo De lo peor, es un Es un excremento Que no debería estar pisando esta tierra ¿No dices nieta o hija de Carreque? ¿Sí? Oh, Miguel Ahora anda con la nieta o hija de Carreque No, eso no se hace La verdad, Miguel Sos un gran descarado Pedófilo Soy Miguel Es un ladrón Miel, muy molesto Cindy me está acusando de ladrón Yo voy a ir a su casa A aclarar todo Pues es que sos un ladrón No pagas Cindy la Eh Ella es hija de Goyo Cindy Clis Así dice Cristian Así dice Cristian A mí no me crean El buen Cristian Allá está Está cocinando una quesadilla Y dice Cindy Clis Arreglense con Cristian Bueno La cosa es De que este Miguel No paga Contrata muchachas Y luego las Les dice que ya no hay trabajo Y ya no paga Así, así de sencillo Las corre y no les paga Hay otras muchachas También a las que también Corrió y no le pagaron No, no le pagó El Este Esta Plaga pues No le, no les paga A las muchachas Simplemente Es No sé ni qué No, no sé No encuentro ni palabras Porque si menciono algún animalito Voy a ofender a los animalitos Entonces No Este wey No solo no es de jabalí No es de jabalí Anda buscándose clavos en jabalí Y la verdad Está bien Descerebrado Es un descerebrado Es un No, no, no sé ni qué decirles Pero bueno La cosa es que no paga Le ha quedado mal a muchas personas A muchas muchachas Le ha quedado mal Ha robado el dinero De las construcciones De las casas Ha hecho cosas Indebidas Que la verdad Yo no me entiendo No entiendo En qué momento Esa criatura Ese estorbo Llegó ahí A estorbar a jabalí Bueno así dice Christian A mí no me crean Así dice el buen Christian Que la verdad Dicen Me voy de jabalí Para siempre Ojalá te largues Gran cretino Ahí está comentando Ah no, no No, es un video Yo no sé que veo Es un video No, no estoy en vivo Es un video Dice aquí Y puso en la portada Ah me voy de jabalí Para siempre Ojalá Ojalá Y si te largues Porque sos un estorbo Para la naturaleza Es un estorbo Para la humanidad Largate Desaparecete De jabalí Porque la verdad Pero bueno Ya me enojé Ya me enojé No, sabes Que es lo que más Me erra Me cae mal Es de que vienen Y no paga A los que les da trabajo Vienen y Tienen la gente Las muchachas Hacen cuenta Así como Cindy Ella tiene No sé cuántos niños tenga Tiene necesidad Tiene necesidad De sus hijos Para que este gran cretino Venga y no les pague Eso no se hace No seas canalla Te lo hace la canalla Eso no se hace Entonces Simplemente quería aclarar esto Otra cosa Estaba viendo Estaba viendo El otro video De ellos Bueno En este caso Fue en el canal De Fue en el canal De ¿Cómo se llama esta muchachita? Élida Élida Gómez Gómez Acá está Me gusta ver los videos De élida La verdad A mí me gustan Me gusta mucho Ver a élida En los videos Le peló la cara Le dijo Le dijo De todo Le dijo Muchas cosas Y Pues Pues élida Le dijo De que Ya no hay amor Ya no hay Absolutamente Nada Ya no Así que pues Ya no tiene nada Que hacer ahí Ay sí Cuando él Élida Le dijo Que la niña Estaba bonita Dijo Ay sí Salió bonita Por mí ¿Qué tiene bonito Ese cara Estropajo? ¿Qué tiene Estropajo? Es con lo que se friegan Los trastes O sea No No Este güey No tiene Élida Élida es muy bonita Élida es bonita La verdad Sí Hasta me dan ganas De Conseguir su número Y enamorar a Élida Le voy a proponer Que se venga Para acá conmigo ¿Qué decís Cristian? Le mando a traer Le mando a traer ¿Qué le hacemos Un espacio? ¿Va que sí? Sí Bueno pues Para el próximo video Voy a hablar de mi Élida Mi Élida Ahí viene ¿Se la voy a quitar? Sí Se la voy a quitar No la merece No Ese güey No la merece Ni me gusta mencionar El nombre de ese Gran cretino No Élida es muy bonita Mira que La verdad Sí Es hermosa Todavía me acuerdo Cuando estudiábamos juntos Era la Era la cabecilla De todos De todos De todo el grupo Esta Élida Es una mente maestra Sí Yo no sé por qué No has le pedido Quiroba No No si fuera Quiroba Pobrecita Mi Élida Era por los suelos Pero no Mi Élida es toda una Mente maestra Una Crack De crack Toda una Gómez Toda una Gómez No merece estar con esa Porquería Que se había conseguido De marido Que Qué bueno que se hayan dejado A ver ¿Cómo se consiguió ese vato? ¿Ese vato? ¿Dónde está ahí? En la capital O Si usted se puede invadir Ahí El man trabajaba En Repartiendo Este Pepsi Si ven Los camiones Andan de tienda En tienda Repartiendo Y ahí trabajaba Ese gran cretino Y ese salió Porque Cuando trabajaba Porque ahora es un Mantenido por la naturaleza Pero bueno mi gente Creo que nos vamos a ver Hasta en un próximo video Donde le voy a decir Algunas cosas bonitas A Élida A ver si Élida me responde A ver si Élida Todavía se recuerda De mí De cuando estábamos En la escuela Así que pues Élida Aquí te voy Cuídense mucho mi gente Y nos vemos Hasta en un próximo video No se olviden Que el dinero Y las cosas materiales No es de quien lo tiene Sino de quien lo necesita Y pues no olviden Cepiarse sus dientes Y comerse sus verduras Y pues Hasta la próxima Cuídense mucho Bye